Ok, entonces nuevamente les doy las buenas tardes a los asistentes. En esta ocasión, por primera vez, tenemos, o por lo menos yo, en la parte del área de inglés, tengo las dos fichas juntas, la terminada en 52 y la terminada en 09. Inicialmente, pues, se hacían sesiones por aparte. Una ficha primero, que estaba más adelantada, y luego otra ficha que estaba un poco retrasada, pero que al final de cuentas estaban como en la misma, ya juntadas. Y el líder me dijo que ya los habían juntado, o sea, ya habían llegado a nivelarlas. Entonces, mucho mejor, así pues, se hace una sola sesión para todas las dos fichas y no hay necesidad de repetirla en caso de que haya necesidad de repetir algo para reforzar algo, pues, se hace nuevamente con las dos fichas. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. De una vez, los que acaban de llegar, por favor, confirmenme que me están escuchando, levantando la mano. Andrés, Jorge, por favor, vayan levantando la mano. Listo, Jorge, Andrés, ya, Arley y Melissa, que llegaron primero. Listo. Bueno, entonces, empiezo a compartir la pantalla. Dame un segundo. Listo. Entonces, aquí estamos. Bueno, ya esta parte, pues, no hay necesidad de pronto de repetirlo, ¿cierto? Pero bueno, no está de más. Por favor, siempre que entren a la plataforma, lean los anuncios. No es, digamos, como un capricho, sino es algo necesario, porque muchas veces ustedes dejan de entrar una semana, dos semanas, a veces hasta más, y de pronto no saben en qué estamos, o sea, en qué va el curso, en qué va el programa. En ese momento, lo primero que ustedes deben hacer al regresar a la plataforma es leer los anuncios que han ido posteando los diferentes. Bueno, en este caso, en estas fichas, el líder Sergio es el único que coloca los anuncios, ¿cierto? Él coloca los anuncios de todos. En algunas otras fichas, digamos que cada instructor de cada área coloca sus propios anuncios, pero aquí el líder maneja toda esta parte. Recuerden que cuando lleguen al final, si encuentran que ya llega como un final de los anuncios, recuerden que siempre van a poder dar clic donde dice ver más para que vayan cargando los anuncios anteriores. Bueno, en este momento nos encontramos, ya ustedes estamos terminando prácticamente, estamos terminando la actividad de proyecto 4. Sin embargo, pues, tanto los links de estas evidencias que vamos a explicar hoy, como los links de las otras evidencias de inglés, están aún disponibles. De la actividad de proyecto anterior, solamente una persona de cada ficha ha participado en el foro que estaba programado. Y la otra evidencia también, una o dos personas solamente han participado. Y eso, que yo como instructor de inglés le pedí el favor al instructor, al líder, que se quitara una de las evidencias de esa actividad de proyecto anterior, que era mucho trabajo, con la idea de que participaran más. Sin embargo, pues, tampoco ha sido posible de esa forma. Bueno, entonces, bueno, para empezar, ya como estaba a explicar los pasos, pues, lo de siempre, ¿cierto? Primero vamos a dar clic donde dice contenido del curso. Esperamos a que se nos abra la ventana donde está la carpeta proyecto. Y pues ya nosotros sabemos en qué fase estamos, ¿cierto? Estamos en la fase 2 de planeación. Y estamos en la actividad de proyecto 4. Entonces, siempre, lo primero que vamos a ubicar es el material de formación y luego la carpeta que dice guía de aprendizaje. En esta ocasión, para mí, digamos que es más importante, primero, ver la guía de aprendizaje. Entonces, primero, antes de ir al material de formación, vamos a abrir la carpeta guía de aprendizaje 04. Y el primer link que les aparece es el que dice guía de aprendizaje 04. Ya como tal, aquí le damos clic. Y en esta parte de acá, en el centro, nos aparece la ventana que dice clic aquí para acceder a la guía. Le damos clic ahí. Y nos va a abrir un archivo en PDF, ¿cierto? Lo abrimos. Y esa es la guía de aprendizaje que ustedes han venido trabajando todo este tiempo. Con respecto a la parte de inglés, digamos que es lo último, ¿cierto? Aquí está, al comienzo, es lo último. Implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones, expresiones, estructuras y desempeños según los resultados de aprendizaje formulados para el programa. Para esta parte de inglés, vamos a bajar hasta el final, porque prácticamente es la última que tenemos, ¿cierto? Bajamos y buscamos nuevamente donde dice la parte 3.4. Esa parte 3.4 es la que corresponde a la parte de inglés. Y esta parte, pues, ustedes la van a leer acá. Pero lo importante aquí es esto. Esta actividad de proyecto para la parte inglesa dice interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Europeo de Referencias para las Lenguas. Bueno, en resumen, aquí ustedes van a tener primero que estudiar un material que es bastante largo, como siempre. Desafortunadamente, pues, ya debo esta parte para que ustedes lo sepan. ¿Dónde íbamos en la explicación? Para retomarla, no sé en qué parte se cayó. ¿Alguien me puede decir en qué parte íbamos? Sí. Buenas tardes, profe. Yo voy a hacerlo de la referencia. ¿Cómo? Ah, ok, listo. Ya vamos por la guía de aprendizaje. Listo, listo. Bueno, entonces, le comentaba. Entonces, aquí en la parte, lo que tienen que hacer, como siempre ustedes saben, es leer el material y posteriormente completar las evidencias. Desafortunadamente, el programa de análisis y desarrollo de software tiene mucho material, demasiado material. Ya eso sí, yo en las anteriores sesiones les he comentado. Es mucho el material. Y ya yo, pues, he pedido que eso se debe mejorar un poco, porque hay material que es importante, pero para el tiempo, y digamos, es muy poco el tiempo que hay para que ustedes puedan leer todo ese material y completar las evidencias a la vez. Y sobre todo porque el material que se estudia es poco lo que se aplica en las evidencias. Solamente algunos temas se van a aplicar en las evidencias. Entonces, en esta ocasión, yo cambié la guía de aprendizaje. Eran tres evidencias y solamente les dejé dos. ¿Por qué? Porque había una tercera evidencia que, digamos, que no aportaba mucho al material como tal. En cambio, las dos que dejamos, digamos que les van a poner a trabajar bastante y ya con una tercera demasiado trabajo. Entonces, hay que estudiar un material. Ya como les dije, esta parte de la guía, no olviden leerla. No olviden que deben leerla bien para que entiendan bien, bien, realmente lo que se está pidiendo. Y bueno, el material de formación, ya ahorita se los voy a mostrar. Entonces, para poder completar estas dos evidencias, primero ustedes deben saber qué hay que hacer y luego sí vamos a explicar el material de formación para que sea un poquito más claro. Entonces, lo primero. La primera evidencia, nuevamente van a encontrar un cuestionario. Digamos que los cuestionarios son una buena forma de practicar lo que se estudia y es una buena forma de ser práctico. O sea, el cuestionario, usted entra, lo resuelve. Si queda bien, usted obtiene la nota de aprobado. Si no tiene la nota de aprobado, si lo reprueba, por decirlo así, o si no lo aprueba, puede repetirlo varias veces más hasta que lo logre. Digamos que eso es lo bueno del cuestionario. Es muy práctico y no necesitan tanto de la ayuda del instructor en caso tal de... porque no soy yo quien lo revisa porque ya digamos que el cuestionario está configurado con las respuestas y todo para que automáticamente que ustedes lo terminen, él se evalúa automáticamente y ustedes saben si aprobaron o no. Pero previamente van a tener que estudiar un material y unos temas en específico. Ahorita explicamos todo eso. Y la segunda evidencia se llama, esta sí es un poquito más larga, dice, evidencia de producto mapa mental sobre su personal learning environment. Cuando hablamos de personal learning environment, P-E-P-R-E, nos referimos al ambiente personal de aprendizaje. Personal learning environment es el ambiente de aprendizaje personal o ambiente personal de aprendizaje. Entonces, aquí lo que van a tener que hacer es elaborar un mapa mental que relacione su personal learning environment a partir de sus estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera y su aplicación en su entorno laboral inmediato. Para poder hacer esta parte del personal learning, el mapa mental, el personal learning environment, van a tener que leer bastante. Hay un artículo que viene en esta evidencia que es un poco largo, bastante largo, y después tienen que leer también para los que de pronto no sepan cómo hacer un mapa mental, hay una guía que les ayuda a realizarlo. Entonces, digamos que la parte del cuestionario es más breve, es más rápida, pero lo del mapa mental sí les va a llevar bastante tiempo. Entonces, nuevamente, pues les voy a explicar como paso a paso para que de pronto puedan hacer las cosas un poco más eficientes y les rinda el tiempo para esto. Aquí están los diferentes puntos. Dice que el primer punto para realizar ese mapa mental es estudiar el material. Este material ahorita lo vamos a ver para que sepan más o menos cuáles, pero realmente lo que ustedes necesitan es lo siguiente. Ustedes van a encontrar en este link, en este link del punto dos, cuando le dan clic allí se les va a abrir un archivo de PDF que contiene un artículo. Es un artículo que es largo, les digo que es corto, es largo y habla sobre esa parte del Personal Learning Environment. Entonces son 14 hojas largo, cierto, bastante, pero digamos qué es lo que trae, lo que viene con la evidencia. Es bastante dispendioso, es largo. Sin embargo, pues, ustedes pueden sacar algunas cosas que les puedan servir para ese mapa mental, algunas cosas, no, de pronto todo lo que aparece aquí no es tan relevante, pero ustedes pueden hacer algunas cosas, hay bastantes, digamos, como imágenes, entonces, al final no es tan largo si le dedicamos el tiempo. De todas formas, a ustedes ustedes como desarrolladores de software y toda esta parte, ustedes tienen que aprender a leer artículos y tienen que aprender a manejar mucho la parte de inglés. Entonces, esta parte, este artículo es corto comparado a lo que realmente, si se dan cuenta, las últimas páginas, las dos últimas páginas son prácticamente pura biografía o referencias, bibliografías, perdón, y referencias. Entonces, de esas 15 hojas que trae el documento, la primera es la presentación, no contaría ni las dos últimas, o sea, serían menos tres, serían solamente doce, de las cuales hay unas que son algunas, digamos, tablas. Entonces, si nos podemos a ver, van a ser por ahí aproximadamente unas ocho hojas del artículo. Entonces, sí es largo, pero es importante y son cosas que ustedes necesitan para empezar a ambientarse en la parte de lo que es leer artículos. Esto es muy, 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 muy común. Si ustedes más adelante van a hacer alguna carrera profesional, si de pronto más adelante van a hacer una maestría, alguna especialización, leer artículos es el día a día. Entonces, es como un abre bocas a lo que les tocaría hacer más adelante. Ese es el punto dos, el punto dos que aparece aquí de la guía para completar ese mapa mental. Y el punto tres dice, bueno, el punto dos dice, realice una revisión del artículo realizado por Copsheet, etcétera, etcétera, que fue el que vimos ahora, y dice, y elabore el mapa mental en el que represente ideas, conceptos e información que permitan reconocer los elementos que utiliza o ha utilizado para gestionar su aprendizaje y la aplicación en el entorno laboral. Y el tercer punto dice que para realizar ese mapa mental ustedes necesitan unas orientaciones y eso lo van a encontrar en un anexo que ahorita les voy a mostrar dónde está. Luego, en el punto cuatro les muestran como algunas aplicaciones, esto lo manejan ustedes más que yo, hay algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para realizar ese mapa mental. Pues ya ustedes si tienen alguna forma de hacerlo de otra forma, si lo tienen para hacer en PowerPoint, si lo pueden, bueno, en lo que ustedes quieran, pero aquí les recomiendan que si quieren utilizar estas herramientas digitales, lo pueden hacer. Y listo. Al último, lo que me tienen que enviar finalmente es un formato de imagen, dice en JPG, un archivo PDF o en PowerPoint, como quieran, pero es un mapa mental como ustedes quieran y sean imagen. Lo que sí les voy a pedir a ustedes que están aquí presentes y a los compañeros que se tomen el, digamos, como el trabajo de ver la grabación es lo siguiente. Nosotros como instructores sabemos que muchas de estas evidencias, muchas de las evidencias que están en estos programas se encuentran fácilmente en Internet. Ya he tenido algunos inconvenientes con algunos compañeros de esta ficha, de otras fichas, no necesariamente de ustedes, sino en general que no realizan las cosas sino que las descarguen. El problema con eso es el siguiente. Usted perdió el tiempo descargando un trabajo que otra persona hizo, lo coloca como suyo y al nosotros darnos cuenta automáticamente pues la nota es de cero, es cierto, de no aprobado. Por consiguiente, usted tiene que volver a hacer el trabajo y volver a presentarlo. El problema con esto es que esto se puede reportar al líder y el líder puede llamar la atención y se vuelve repetitivo pues se puede volver ya un problema más grande. Entonces, se les pide que por favor esto lo hagan teniendo en cuenta todas las instrucciones y que cada uno se tome el trabajo de hacerlo de la forma más. No tiene que ser algo complicado ni difícil, es algo sencillo, pero siguiendo cada uno de los pasos que siguen aquí. Y esas son las únicas dos evidencias que hay para ustedes en esta actividad de proyecto. Había una tercera evidencia, pero vuelvo y les digo, el trabajo para el mapa mental conlleva estudiar y leer bastante y pues me parece que es suficiente para lo que se necesito para esta actividad de proyecto. Ahora, después de leer la guía y más o menos explicarles qué es lo que ustedes deben hacer, ahora sí pasaríamos a lo que es el material de formación que es el que aparece encima de la carpeta de la guía de aprendizaje. Ahorita volvemos a esta parte de la guía de aprendizaje porque ahí es donde ustedes envían las evidencias. Pero ahora vamos a ver el material de formación. El material de formación es el último cuando damos clic en la carpeta del último que dice English Level 6 B1.1, ¿cierto? Le damos clic acá y aquí nos van a aparecer cuatro materiales. Sin embargo, pues les voy a mostrar un poco cuál de estos material, cuál de estos temas que aparece en cada material ustedes necesitan para completar el cuestionario. Entonces, el primer tema que aparece que dice The Road Towards Self-Actualization es el primero que van a necesitar para completar las primeras cinco preguntas del cuestionario. Y ahorita verán por qué. Aquí hay cuatro materiales. Uno, dos, tres y cuatro, ¿cierto? ¿Dónde aparecen esos materiales? Pues como siempre hemos visto dando clic en las flechas superiores, el primero es The Road Towards Self-Actualization. Damos clic aquí donde dice Click Here y se va a cargar el material interactivo. Todos los materiales que vienen con el programa como se han dado cuenta la mayoría son interactivos. Entonces, esperamos a que nos cargue. Vamos a ir directo al botón que dice Introduction. Primero leemos esta parte. Le podemos dar clic aquí en la flecha y él nos lleva a que vayamos al botón que dice Introduction. En el botón Introduction vamos a encontrar dos temas de este material que es How to express commonalities using So, Neither, Either, and To. Y el segundo tema dice Lifelongive Learning Strategies to Achieve Your Goals. Para las primeras cinco preguntas, chachos, para las primeras cinco preguntas, del cuestionario ustedes van a necesitar el primer tema que aparece aquí. Entonces, vamos a dar clic en la flecha y ustedes van a utilizar So, como utilizar Neither, como utilizar Either, como utilizar To. Y aquí es cuando ustedes deben estudiar detenidamente esta parte. Cuando hablamos de commonalities nos referimos a cosas en común. cosas en común o temas en común. Cuando ustedes tengan dudas sobre alguna palabra en el material o dudas en alguna parte, ya les he mostrado algunas ocasiones que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la aplicación o el diccionario web que se llama wordreference.com. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra commonalities. No sabemos qué significa, la podemos copiar, la podemos poner acá en la caja de esta y la podemos buscar. Y la palabra commonalities, como yo les había dicho ahorita, lo que significa cosas en común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esta parte de aquí? El tema diría ¿cómo expresar cosas en común using so, using neither, using either and to? Entonces, este tema es el primero que ustedes van a encontrar aquí, lo van a encontrar en la primera diapositiva, en las primeras, creo que en las primeras diez diapositivas ustedes van a encontrar todos estos temas que van a necesitar es estudiar para poder completar las primeras, vuelvo y repito, las primeras cinco preguntas del cuestionario. Listo, ustedes al final terminan de estudiar todo el tema y lo demás que hay en este material interactivo no es obligatorio, ustedes si quieren pueden completar la parte de la contextualización, la parte de comprehension, digamos que estos puntos que siguen después de estudiar los temas como tal es opcional y lo pueden utilizar para poner en práctica lo que estudiaron allí. Si no lo quieren hacer, pues yo no los puedo obligar a eso porque realmente no es obligación, lo que sí es una obligación y es necesario es estudiar los temas que es lo que aparece solamente en esta parte de la introduction. Para estos dos temas ustedes van a encontrar 25 diapositivas que son bastante cortas y las pueden estudiar rápidamente. Ese es el primer material. El segundo, damos clic acá, volvemos a donde estábamos previamente, damos clic acá y vamos a ir al siguiente material que se llama Cultural Literacy. Vamos a clic aquí, esperamos a que cargue el material y va a poner un material interactivo. Vamos a esperar que cargue. igual que anterior hicimos, vamos a ir a la parte de la introduction. Entonces, les voy mostrando el siguiente material que se llama, vamos a esperar, el siguiente se llama Hidden messages más media. Bueno, el segundo que ya está cargando, ya va terminando de cargar, que es Cultural Literacy. Leemos nuevamente la parte introductoria y nos vamos aquí a la flecha para ir a la parte de la introduction donde vamos a encontrar los temas del segundo material. Entonces, tenemos lo que es dos temas más, Adjective Classes y Cultural Literacy. Y lo mismo, vamos acá, encontramos los temas. Es simplemente dedicarle el tiempo porque también esta parte les va a ser útil para completar el cuestionario. Listo, y así hacemos con los otros dos, Hidden Messages más media y un material que se llama esperemos que nos cargue para ver, dice Reporting What Somebody Said. Este es el material de estudio que ustedes necesitan para completar toda la actividad de proyecto. Sin embargo, como les dije anteriormente, no todos los temas que son importantes o no todos los topics que son realmente importantes, ustedes los van a poner en práctica en esta actividad de proyecto. Listo, entonces, después de estudiar cada uno de los materiales, vuelvo y repito, cada material tiene diferentes puntos después de estudiar los temas, pero ustedes lo que realmente deben prestarle más atención es la parte de la introduction. Allí es donde están explicados cada uno de los temas que ustedes van a necesitar. Lo demás es algo complementario para poner en práctica lo que se aprendió previamente, pero por cuestiones de tiempo, si usted decide no hacerlo, pues nadie le va a decir o nadie le va a criticar esa parte porque nada de estas prácticas usted me las tiene que enviar. Esto es trabajo autónomo. Todos los materiales tienen el mismo menú superior y ustedes solamente deben obligatoriamente estudiar la parte de la introduction donde están los temas. Listo, ya después de estudiar todo el material, ahora sí les voy a mostrar lo que es la parte de dónde adjuntar las evidencias. Volvemos entonces a donde está la guía de aprendizaje. Ya la parte de la guía de aprendizaje la vimos, ya la leímos, ya la anteriormente la habíamos visto acá, ¿cierto? Ya esta es la guía de aprendizaje. Ahora solamente vamos a buscar el link que corresponde al área de inglés que es el último que dice inglés, actividad de aprendizaje, o lo que ustedes ven acá, damos clic allí y aquí vamos a encontrar los dos espacios de las dos evidencias, el primero para el cuestionario y el segundo para el mapa mental sobre su personal learning environment o su ambiente de aprendizaje personal. Bueno, el cuestionario cómo lo completan, cómo lo encuentran, igual que con todo el resto de cuestionarios que ya han hecho que siempre nos encontramos con un cuestionario, le damos clic aquí en la flecha y encontramos el espacio del cuestionario. Simplemente nos dirigimos a la parte inferior, le damos clic donde dice ver evaluación y se nos abre la siguiente ventana. Siempre les digo que se fijen en el tiempo, miren que ya va corriendo, son 25 minutos o así, no sé si creo que son como 30 minutos, no me acuerdo exactamente cuánto es, sí 30 minutos. Entonces, las primeras preguntas que a ustedes les aparecen dicen, en las primeras cinco preguntas ustedes tienen que escoger la opción apropiada para completar la oración. La primera oración es la que dice Julián, I don't think procrastinating is good for you. Sandra, aquí hay como una conversación entre Julián que dice alguna frase que es esta y Sandra que le va a responder algo y ustedes tienen que escoger entre estas opciones que es lo que estudiamos en el primer material. La segunda pregunta dice Angela, I love working out in the morning. Paul diría, ustedes escogen entre alguna de estas respuestas. Y se dan cuenta de las primeras cinco son conversaciones entre dos personajes. En la primera entre Julián y Sandra, en la segunda entre Angela y Paul, Paul, la tercera entre Javier y Susana y en todas usted tiene que escoger entre la opción correcta para él. Listo. Esas son las primeras cinco preguntas. En las siguientes cinco, recuerden que son quince, la idea es la siguiente. En las preguntas de las seis a las diez, usted tiene que escoger la opción más apropiada o la opción que más se parezca a la frase que ustedes le están dando aquí entre comillas. Entonces, la parte o la pregunta número seis, digamos que la frase colaboración en la parte número seis dice I don't get it. Usted debe escoger entre estas frases la que podría ser el reemplazo para la de acá. Como por ejemplo, en español si yo digo alguna frase que yo pueda decir de dos formas diferentes, es casi aquí lo mismo, es una forma de decir I don't get it. Si yo digo en una conversación con otra persona le digo I don't get it, esa persona automáticamente sabrá que yo estoy diciendo I was close, I don't understand, I don't know, it is clear. es encontrar la oración o digamos el significado para esta frase. Esta es una expresión del inglés I don't get it. Pero muchas de esas expresiones en inglés a veces nosotros no podemos traducirlas literalmente. Si yo busco esto en un diccionario no nos va a dar el verdadero significado de ella. Entonces, la idea de estos ejercicios de las seis a la diez es encontrar el verdadero significado para cada expresión. En la parte número siete es I will make it up to you. ¿Cuál sería el significado de esta expresión? Pues usted lo va a buscar acá. En estas oraciones ustedes pueden buscar en pueden buscar en internet se pueden guiar pueden buscar cuál es el significado de esta frase cuál es el significado de esta frase o de esta expresión. stop the fuss they got me on that I don't buy that one I didn't buy that one Entonces vuelvo y repito cuál es el objetivo de este ejercicio es escoger la frase que corresponda con la expresión por decirlo de otra forma el significado de cada expresión que está ahí. Y en las últimas cinco preguntas simplemente es leer un texto aquí es la parte de reading comprehension que es comprensión de lectura leer un texto que está aquí y simplemente después colocar si es verdadero o falso las oraciones que nos aparecen en esta parte. listo entonces las últimas cinco verdadero y falso con respecto a la comprensión de lectura las anteriores es encontrar el significado más que se acerque más a la expresión dada y en las primeras cinco usted tiene que escoger la opción que complete digamos esa conversación que están dando ahí. Cuando usted ya complete todo recuerde que usted debe dar clic en enviar ojo que son 15 preguntas no solamente son las 15 las cinco primeras le dan siguiente las completa le dan siguiente las completa y al último le dice enviar cuando usted le da enviar ya usted sabe que le va a aparecer si aprobó o no aprobó eso con respecto al cuestionario cuando ya terminemos el cuestionario automáticamente la ventana se va a cerrar y volvemos al comienzo entonces volvemos aquí en la parte de inglés que tenemos aquí abierto y en el segundo el siguiente digamos el siguiente o la siguiente evidencia o el siguiente espacio es la que se llama mapa mental ya lo explicamos anteriormente en la guía de aprendizaje es obligatorio ojo no se les olvide esto antes de ir a enviar cualquier cosa usted debe dar clic aquí donde dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación aquí ustedes van a encontrar un archivo comprimido un archivo .zip cuando abrimos ese archivo comprimido ustedes van a encontrar dos cosas que van a necesitar primero bueno vamos a abrirlo enseguida primero van a encontrar el anexo número uno que es cuál el anexo donde está el artículo que ustedes deben leer que también van a encontrar en la guía de aprendizaje este archivo que nosotros encontramos dando clic allí también lo van a encontrar aquí en ese archivo .zip y el segundo y más importante es el que dice guía para hacer un mapa mental es un archivo en Word usted lo va a abrir y aquí les van a explicar a los que de pronto no sepan cómo hacer un mapa mental los pasos para realizarlo entonces aquí hay una definición elementos que componen el mapa mental pasos para elaborarlo es bastante corto y bastante digamos explicativos es muy muy claro la gente